¿Qué es el programa Visualizar sobre Cultura de los Datos? A mí me fascina cómo las ciudades son descifrables de alguna manera, es decir, es muy difícil sintetizar qué es lo que genera el carácter de una ciudad en específico. Es decir, las ciudades descansan sobre equilibrios muy finos y creo que de alguna manera es imprescindible preservar ese sentido de balance de que una ciudad está formada por una riqueza, por una multiplicidad de agentes, de configuraciones en las relaciones entre sus distintos agentes, de singularidades, de particularidades. Entonces, creo que lo más importante en preservar las ciudades es, hasta cierto punto, el sentido de entenderlas de una forma no prefectiva, no predictible, no lineal, para no matar aquello que las hace únicas o que las hace especiales. Yo no sé exactamente qué es lo que hace... Creo que todos tenemos, por ejemplo, una serie de lecturas de unas ciudades que son distintas a las demás, y sabemos que hay algo que convierte a esta ciudad en únicas distintas formas. Sí, lo hace de maneras que nos agradan y de maneras que nos desagradan. A mí me fascina la ciudad de Senigma, la última ciudad que he descubierto porque no he estado nunca y me ha fascinado, que para mí está en una categoría mental a las demás, es Río de Janeiro, porque sencillamente no podrías modelar o prever Río de Janeiro. Es una ciudad hecha de riqueza, de miseria, de diversidad, pero también profundamente conservadora en algunas dimensiones, de un hedonismo muy difícil de decodificar moralmente. Así que, para mí, ese es el gran misterio y la gran magia de las ciudades, ese delicado equilibrio sobre el que descansan. Por eso, a la hora de pensar en un pensamiento urbanístico acerca de cómo mejorar las ciudades, uno tiende a pensar que por muy racionalista que sea y por muy modernista y por mucho que crea en ciertos planteamientos del urbanismo más progresistas como algo efectivo, las ciudades son impredecibles, no se pueden fabricar. Y eso es lo más importante que creo que tenemos que preservar. Por eso, este discurso simplificador y vertical, por ejemplo, de las ciudades inteligentes, como ciudades vivibles, humanas, cómodas, normalmente, parece que en realidad lo que destapa debajo de ello es ciudades predecibles, ciudades interpretables, ciudades decodificables para poder ser tratadas. Yo no quiero ciudades, creo, interpretables y decodificables. O sea, que haciendo un salto un poco salvaje, radical, a lo mejor lo que hay que preservar de las ciudades son sus enfermedades. Decir que hay falta de la ciudad es muy difícil porque precisamente me niego a hablar de la ciudad como una ciudad. Es decir, para mí lo que hace la ciudad inagotable es que da igual con cuántas ciudades hayas entendido y te hayas enfrentado, siguen siendo... es imposible entender y dominar y controlar la ciudad. Es decir, yo, por ejemplo, tengo problemas como amante de las ciudades en entender qué es lo que le pido a una ciudad. Por ejemplo, a lo mejor ya he visto y ya he entendido demasiadas capitales centroeuropeas, maravillosas de parques y tranvías, y son sitios fantásticos en los que pasan el tiempo, y cuando he estado en Sao Paulo o en Shanghái, todo eso me ha parecido una puta locura indomesticable, que no puede ser lógico y normal y bajo... cuyas condiciones no solo no querría vivir, sino que no querría que viviera nadie, y sin embargo, puedes aprender tanto de esa dimensión de la ciudad. Así que, ¿cómo ser tan presuntuoso como pensar que a la ciudad le falta algo? La ciudad para mí es nuestro universo, o sea, los parámetros de cómo podemos entender nuestra realidad y a nosotros están muy definidos para mí por las posibilidades que abre la ciudad. Quizás se puede pensar en qué he hecho yo de menos en algunas ciudades o en las ciudades de mi alrededor. A mí me fascinan mucho las lecturas no literales del territorio urbano, es decir, pensar que la ciudad no está hecha pura y exclusivamente, no está compuesta solo por realidad y por sociedad, sino también por imaginación y por ficción. Hecho de menos en ciertas concepciones contemporáneas de la ciudad, el discurso de las ciudades, entender eso, que una ciudad también es ficción y también es imaginación y también es... que una ciudad puede incluir diversas lecturas con diversos grados de literalidad acerca de lo que llamamos lo real. Así que a lo mejor a las ciudades les falta, o a las lecturas que hacemos de las ciudades, un poco de irrealidad. Yo estoy casi por decir que lo que hay que eliminar de las ciudades son los planes urbanísticos y los planes estratégicos, porque los planes urbanísticos y los planes estratégicos parten de esta visión de que aspiramos a convertirnos en algo y tienen un determinado... son teleológicos, son goal-oriented, parten sobre ese escenario de qué queremos de nuestra ciudad, cómo nos gustaría que fuera esta ciudad y además, sobre todo, en una época en que las ciudades marca y las ciudades producto y las ciudades corporación han generado esta liga, esta Champions League global, este C40, donde las ciudades son corporaciones que compiten por segmentos de mercado. Esto es tan obvio que me da vergüenza decirlo, pero esto es atroz y tiene dimensiones horrorosas, sobre todo porque ves a las ciudades que estás compitiendo en las mismas categorías y digamos que por los mismos fines junto a las corporaciones y donde escuchas muchas veces a los responsables de una ciudad, a sus gestores, es decir, es que no podemos competir con estos agentes, estos agentes tienen más potencia que nosotros. A mí me encantaría que encontráramos una manera de desactivar y de anular estas visiones de que una ciudad puede ser una ciudad de éxito y por lo tanto ese éxito de la ciudad está vinculado a eso. Por eso me dan ganas de cogerla así y dar la vuelta y darle la vuelta al plano para que veáis dónde estamos, para que entendáis, por eso que digo que aquí empezó todo y aquí es donde empezaron muchas cosas malas. Justo en este punto geográfico en el que estamos ahora mismo, ¿lo podíamos hacer? Sí, sí, pues no hay más que hacerlo, ¿eh? No sé si se ve. Perfectamente. Sí, aquí empezó un poco todo, esta visión de que la ciudad podía ser un agente de éxito en una economía globalizada que rindiera dividendos a sus accionistas ciudadanos, aunque realmente no creo que en esa visión los accionistas fueran nunca los ciudadanos, pero desde luego que... que estuviera tan controlada como lo está actualmente sobre ese paradigma de que una ciudad tiene que cumplir toda una serie de indicadores para ser determinada y designada como ciudad de éxito, que tienen muy poco que ver con esas otras dimensiones que encontramos fascinantes de las ciudades. O sea que... existe quizás la necesidad y tenemos que encontrar una manera de reformular a cómo podemos defender hoy a las ciudades. Y eso es lo que quizás necesitamos crear juntos y porque tenemos que empezar unas nuevas murallas, un nuevo tipo de murallas para defender a las ciudades de otra clase de amenazas. Gracias. 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 Gracias.